Hola Hola Yes Maia vean Si Hola Que... No mames, no mames Que... No mames No mames No mames Mi escena favorita de karate Esta película es mi escena favorita Fue mi Pubertad Uuuuh Le dijiste eso a Jackie Chan amiguito Ya se no Ahora Quítatela Quítatela Yeah Yeah Wow ¿Para qué le sirve todo esa? ¡Levántala! ¡Quieto! ¡Levántala! ¡Estás! Esa frase, esa frase Su cara ¿Y de cómo tratamos personas? En todo está El Kung Fu Qué bonita película Esa es la frase que más me emociona Voy a llorar Cuando se te pica una llanta Y no tienes cómo regresarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal!